Entre conciertos, reconocimientos, aplausos y algarabía, fue recibido en el estado de Nueva Jersey el precandidato a la presidencia de la República Dominicana por el Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Brito. Fue un masivo acto que contó con la presencia de cientos de dominicanos, miembros, simpatizantes y seguidores de Domínguez Brito. Esa patria que amamos y que queremos. Todos los que estamos aquí participando sabemos que Francisco Domínguez Brito va a ser un buen presidente en el futuro para nuestra república. Porque sabemos que va a ser un buen presidente para el futuro. Yo soy de Jersey City. Domínguez Brito porque va a ser un buen presidente para la República Dominicana. Aquí estamos en el condado de New Jersey. ¡Uepa, Domínguez Brito! ¡Para adelante, para adelante! La actividad estuvo organizada por el dirigente peledeísta Juan Aquino, quien explicó que los males que afectan a los dominicanos de la diáspora no solo se trata del precio en los servicios consulares, sino en atender la problemática de los jóvenes dominicanos del área. Los consulados son oficinas comerciales, no son oficinas sin fines de lucro para servir a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que encontrar mecanismos de crear a través del gobierno dominicano centros comunitarios dirigidos por hombres y mujeres, por los mejores hombres y mujeres de la comunidad. Nuestra comunidad tiene serios problemas, serios problemas que no se han resuelto con el Instituto del Dominicano en el Exterior, que pasó nada. Que no se han resuelto con el Cóndex, que tampoco pasó nada. Y que si seguimos haciendo cosas como esa, no es cierto que vamos a poder resolver los problemas graves que tiene la comunidad. Entonces nosotros necesitamos oficinas comunitarias, encontrar los mecanismos para eso, para que podamos dar servicios legales a esa gente. Que no, que un dominicano que tenga algún problema porque no tiene un coffin, un sarcófago, un, ¿cómo se llama?, una caja de muertos para regresar o para que lo entienden con cierta dignidad. Que no tenga que mendigar para que esas cosas pasen. Que encuentren los mecanismos para que podamos ayudar a los dominicanos y dominicanas pobres que viven en el exterior. Creo en el apoyo a la familia, cual que sea la modalidad de la familia, madre, padre, la abuela que cría el niño. Creo en acompañar a nuestros muchachos, en empujarlos, en ayudarlos, en que puedan ser hombres y mujeres de bien. Y sea aquí, sea allá, sea donde quiera que me encuentre, tal vez mi más grande prioridad será trabajar por nuestros hijos. Fue propicia la ocasión para que Domínguez Brito lanzara fuertes crítica al presidente dominicano Luis Abinader. Yo no sé si ustedes saben que allá tenemos la tarjeta de solidaridad y que el presidente actual de la república le prometió a toda la gente pobre que la iba a duplicar. Y habló de la doble y todo eso fue mentira. La mayor inversión extranjera, la tasa de inflación totalmente controlada, el pollo jamás a 100 a 120 pesos. Vivimos una estabilidad con miles de problemas, pero siendo considerado siempre el milagro económico de América Latina. Hoy nosotros comenzamos seriamente a preocuparnos porque se están tomando más de mil millones de dólares casi mensuales en préstamo. Estamos hablando de casi 33 millones de dólares diarios, estamos hablando de casi 2 mil millones de pesos todos los días, que es el presupuesto de varios ministerios en la República Dominicana. Hoy nosotros estamos viendo cómo los servicios públicos comienzan a deteriorarse y eso le preocupa al dominicano aquí, al dominicano que está en Nueva York, al que está en Washington y al dominicano que vive en la República Dominicana. Brito también fue reconocido por el Instituto Duartiano de Nuwar. En él se encarna perfectamente el ideal Duartiano. Francisco Domínguez Brito le ha servido a nuestra patria como político, como abogado, sino como hombre comunitario. Desde sus inicios, desde su juventud ha estado trabajando, sirviéndole a nuestra comunidad y es el ejemplo que nosotros tenemos. Siempre ha tenido como bandera la honestidad, la credibilidad y el buen ejercicio del manejo de los fondos públicos. Francisco es un compañero afable, tranquilo, que anda buscando la presidencia de la República, no solamente por ser presidente, por decir Francisco Domínguez fue presidente de la República Dominicana, sino porque él conoce los problemas ancestrales que tenemos los dominicanos. Cabe resaltar que Domínguez Brito agotará una larga agenda de trabajo por todo Estados Unidos y estará acompañado además de Juan Aquino por otros miembros del partido morado, como el ex cónsul de Nueva York, Luis Ligó, y otros miembros del comité político de dicha plataforma. Aracelis Carvajal les informó. Gracias. Gracias.